Venite a todos espíritus, mentes tu oro visita, mi pleno es su terna gracia. Venite a todos espíritus, mentes tu oro, mentes tu oro, mentes tu oro. Venite a todos espíritus, mentes tu oro, 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 mentes tu oro. Venite a todos espíritus, mentes tu oro, mentes tu oro, mentes tu oro, mentes tu oro. Venite a todos espíritus, mentes tu oro, mentes tu oro, mentes tu oro. Venite a todos espíritus, mentes tu oro, mentes tu oro, mentes tu oro, mentes tu oro, mentes tu oro. Venite a todos espíritus, mentes tu oro, mentes tu oro, mentes tu oro. Venite a todos espíritus, mentes tu oro, 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 mentes tu oro. Venite a todos espíritus, mentes tu oro, mentes tu oro, mentes tu oro, mentes tu oro, mentes tu oro. Los que nos ayudan a los que nos ayudan a hacer un buen trabajo. a mí da Doshi Zanchen Gires Zan Ksutati Dalnik Ani Dheo Sara Chia Fasak Sampo Tata a Kithyag Nere Budi Ani Nostadika Wondonio Tanka Wodun Vartata Oslo Wondonio Munishak Nisantanak Ani Ghatanak Sog le ha vayt hache mul muli haar gireskai eche aasha Oseli aasha doron kaidana bavadta town kod soron gila Adi ose sabar coach dogda ap liha matiar taanin uudun haad liat Paulo, Timoteca, se le dure a suerte. Puntun, teva cha, bokta, osle, osto, sro, no. So, teva, mano, lo, lo, zang, tuje, dan, mon, lai. Ta, che, kori, bokti, kori, trao. La vida es un granito, y el pueblo se despedida, y el pueblo se despedida, y el pueblo se despedida, y el pueblo se despedida. y ¿Por qué el deseo que nuestro espíritu al Señor es el mundo? ¿Por qué Jesús Cristo crea que el espíritu al Señor es el mundo? Jesús Cristo nos ha dado cuenta de 2 años, que el espíritu al Señor y el espíritu al Señor. y el rey, el rey, el rey, el rey. ... 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 ¿Qué es lo que nos dañe? ¡Suscríbete al canal! que nos hemos visto en tu vida y en el mundo, con el que nos juntamos en la vida, y nos vemos en mi vida, y nos vemos en tu vida, que nos vemos en la vida, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!